¿Qué es lo que se llama a qué? en este caso, en este caso, en este caso, el libro de los niños en este caso, el libro de los niños Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ACA. ACA es en su versión castellana, Haití, que significa Asociación de Investigadores en Traducción de Traducción, Terminología e Interpretación Guaraní y nos trazamos objetivos demasiado importantes, como por ejemplo entender las teorías de la traducción de la lengua guaraní y poder buscar disminuir las fronteras. De diferencias en la traducciones de la traducciones de la traducciones de la traducción para que se aproximen cada vez más a la equivalencia de la traducción casi igual que el texto original. Y eso es un desafío, eso significa conocimiento, significa cultura, significa ampliar la parte cognitiva. Gracias. Y nos propusimos también en la parte de terminología y la terminología para nosotros lo inició la Ateneo en un curso, en un seminario, igual que el que motivó a participar en este seminario, de los que estuvimos participando. Fruto de ese seminario que se hizo en el año 2009, en la facultad de la Politécnica. Y de ahí surge la idea de que podamos profundizarnos en la parte de terminología. Había sido que no nos ocurrió a nosotros, o si no se nos ocurrió, nos debimos mucha importancia que para hacer una gramática o para hacer un diccionario necesita de términos. o tener resuelto los conceptos sobre los términos. Y más todavía el guaraní que tiene una característica diferente al castellano, por su formación de palabras, que es una lengua aglutinante. Y estancéaron un análoga por venir a ayudar a este tema. Y tal vez nos puedan ayudar eso de la lingüística mundial, pero de la lingüística guaraní solamente nosotros. Y lo manejamos muy bien en la oralidad. En la brutalidad de nuestros conocimientos manejamos la lingüística guaraní. Y bueno, y en terminología justamente nos lleva a que podamos buscar una razón de conocimiento aproximada. Y que está muy insistiente, pero que nos dio el gusto de poder trabajar en diferentes áreas específicas. Porque estuvimos trabajando en un grupo. Iniciamos un día, creo que todo por un año, un día viernes. A partir de las 4 de la tarde, estábamos hasta las 8 de la noche y discutíamos una o dos palabras. que nos ayudan a hacer todo por un año. Porfirio, la Ufre, y él somos un Benzal. Darío López. Darió López. Trabajamos un viernes. Darío López. ¿Se entienden? Darío López. Darío López. A Darío López. A Darío López. Después de un poquito ya se dio cuenta que ya tuvo que retirarse. Siempre esperábamos un conocido de Porfirio. que ella hacía en su trabajo y tenía que venir otra vez acá y trabajamos un año en la realización de términos médicos terminología médica a partir de Dionisio González Torres el mío Dionisio González Torres también trabajaba Nelson era de Bertoni Medicina Martí ¿quién la autora? a él le tocó lo más difícil yo trabajé con otros autores y nos pusimos ahí y discutíamos los términos pero discutíamos porque y encontramos en esa discusión de que demasiadas cosas también que no hemos aprendido y que no sabemos y si bien los cartones son importantes los cartones no nos no nos indica también que tenemos mucho conocimiento o conocimientos profundos bueno entonces esa experiencia nos ayudó después a trabajar sobre terminologías de Mercosur trabajamos después con terminología ya jurídica terminología médica terminología no atrevimos también a meternos en la terminología mecánica hoy en día estamos ya trabajando con muchas áreas de la parte de la parte de terminología y hemos poquito cultivado en otras regionales también el trabajo de terminología amén de otros áreas específicas como terminología de deportes y ahora estamos muy entusiasmados con terminología de ángebrado y ahora que estamos trabajando con terminología de ángebrado terminología contable y estamos muy entusiasmados con un trabajo en otro grupo que es sobre intentar hacer lo que es un pequeño glosario de jurídico en lo penal conceptualizando conceptualizando ejemplos de curso tenemos avanzado el trabajo creo que más de 100 términos más de 100 términos nos propusimos 200 términos pero por lo menos 100 términos lo estamos haciendo y con ello estamos trabajando con otro grupo de personas que también buscan y profundizando y hacemos nuestro control de términos o filtrar de términos a través de las personas que son del área que conocen dentro del penal y que nos pueden ir orientando y pero la atención en ese caso también nos da ese camino y ese entusiasmo porque también se incorporó el estudio de las terminologías informáticas y ahí sí que se hizo un sobresalto terminología de informática que en el sentido que es 46 o 44 mil términos 49 mil 49 mil términos y bueno eso ya es bastante y es un paso importante para la terminología guaraní y ahora lo que nos falta y es el desafío que tenemos nosotros acá el banco el banco terminológico el de poder juntar estamos hablando 49 mil términos creo que más o menos que no tener un inventario lingüístico de 60 mil términos aproximadamente porque entonces estamos en ese en ese espacio en esa búsqueda de hacer nuestro banco terminológico y está encaminado también nuestro trabajo tenemos alquilado un espacio aéreo para poder también trabajar sobre eso e incorporar todo nuestro trabajo para que quede también no quede perdido por ahí bueno y dentro de lo que todo este tipo de actividades también estamos sacando la cuarta revista la cuarta revista de acá y las la la la